Licenciado, su trayectoria y reconocimiento en el medio periodístico le titula siendo merecedor del sello distintivo concedido solamente a la autoridad en la materia. Su calidad de excelente aficionado concede míticos honores a la vera de su añeja colaboración a esta revista La Temporada. Licenciado, muchísimas gracias, mi amor. Por favor, pasa a recibir este reconocimiento. No me diga, licenciado, que nada te he robado. Imaginen ustedes el próximo paso de la temporada, todo el mundo con su laptop en el tendido. No, la temporada es rancio sabor taurino. No puede desaparecer si viene gente como el macho, como Raúl Gómez, el ramper. Gracias. 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 Gracias.